Nos encontramos con el míster de la Unión Deportiva Fuencaliente, de la escuela de este guía infantil, José Luis Díaz Cabrero, un hombre de la casa, un hombre de Fuencaliente, aunque ha estado fuera, pero sin duda que vuelve a la de Lino Torres y para mostrar la enseñanza a estos chavales. José, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Valoración primero del partido de hoy? Bueno, hay que ver que nosotros somos un equipo nuevo, nos estamos formando, llevamos pocas semanas de entrenamiento y muchos niños que están jugando por primera vez, y nos enfrentamos con un equipo que tiene ya su caché en la isla, donde trabajan muy bien la escuela, y bueno, yo creo que han hecho un buen trabajo los chicos y me voy con el ser orgulloso de ellos, porque los dieron todos durante los 80 minutos y no puedo tener quejas en ninguna de ellos. Oye, han hablado bien de ti, ¿no? Se ve que les muestras ese cariño, el apoyo y la enseñanza que requiere la práctica del balompié, ¿no? Bueno, según cómo los trates, ellos te van a tratar, ¿no? Hay que tratarlos como son, no ya los niños, ya empiezan a ser adolescentes y hay que darle un poquito también de libertad a ellos, ¿no? Y bueno, van creciendo poco a poco y yo, pues, orgulloso de que muestren ese cariño, ¿no? Oye, José, una persona como tú, de este pueblo, que lleva los colores blanquirrojos en el corazón, en tu sangre, y que tengas la oportunidad de entrenar un equipo aquí de la base es sumamente importante, ¿no? Yo creo que es devaledor de la Junta Directiva y sobre todo de los organizadores de la escuela tenerte como este entrenador de este equipo infantil, ¿no? Hombre, yo antes que nada darles las gracias, ¿no? Porque es mi equipo. Aquí empecé a jugar, jugué en el regional también, y hasta que me fui para Tenerife a trabajar y, bueno, ya hice mi carrera deportiva como entrenador. Y siempre he tenido la ilusión de volver al Coingaliente, ¿no? Y qué mejor que ir a lo infantil, un equipo que se está haciendo, y a ver si poco a poco vamos haciendo la base, ¿no? Orgulloso de mi pueblo, orgulloso de los directivos y agradecido, muy agradecido por acordarse de mí y daba esta oportunidad. Oye, tú lo has dicho anteriormente, hace falta mucho esfuerzo para enseñar a chavales, ¿no? Pero qué bonito es esto, ¿no? Porque desde abajo hasta que lleguen arriba, si tú los entrenas, como muchos entrenadores lo han hecho, yo, es decir, ese jugador pasó por mi escuela, por mi enseñanza y está ahora debutando en un equipo de los grandes, ¿no? Sí, mira, yo te puedo decir anécdotas que tengo de Tenerife, ¿no? He sido cuatro veces campeón en Tenerife en diversas categorías, pero cuando un chaval que has tenido en la base viene y te felicita, o, míster, mira, me conoces, te acuerdas de mí, tú citas a jugar, me ayudaste y tal, eso te llena más de orgullo. O sea, yo creo que ese cariño que te demuestran los jugadores cuando pasa el tiempo y te reconocen, pues te llena más de orgullo que un título, ¿no? Y eso es lo que te hace que el fútbol base sea diferente. Oye, más humildad, sobre todo, es hablar de este club, ¿no? 1.200 habitantes sensados en un pueblo, con un equipo en preferente, con una base que se está empezando a fomentar, es para estar orgulloso, ¿no? Orgulloso es poco, es la palabra, de verdad, tú lo acabas de decir, somos 1.200 habitantes, los chiquillos pues ya no somos, van creciendo y pues muchas veces el nivel de vida hoy cuesta mucho, ¿no? Mantener y de una familia numerosa como antes, ¿no? Pero bueno, aquí está el esfuerzo de la directiva, que está un equipo en preferente, manteniéndolo ahí, dando el callo y llevando el nombre de Fuencalete por toda la provincia y fomentando la base. Eso es un trabajo muy grande desde el ayuntamiento y de la directiva que es incomiable. Oye, José, desearte la mayor suerte en tu atadura como entrenador, sabemos que no eres nuevo en esto, pero llegar aquí a Estadilino Torres para dirigir a estos chavales infantiles, como lo estás haciendo, tiene su propio orgullo, su propio de valorar, ¿no? Porque creo que el fútbol necesita esto, personas que muestran los conocimientos que tienen a los chavales que intentan disfrutar con el mundo del balompié, el mundo del fútbol. Muchas gracias, ¿no? Pero bueno, yo siento un orgullo especial y para mí Fuencalete es algo más, ¿no? O sea, aquí venir es entrenar y es disfrutar y como dices tú, mi granito de arena ponerlo, pues bienvenido sea. Lo mejor para ti, José, en lo personal y en lo deportivo. Gracias, igualmente.